Y ahí llegó el niñito, cantando, bailando. Y ahí llegó el niñito, cantando, bailando. En su pesebre lleno de gloria, junto a su tata San José, junto a la Virgen María. Vamos alegres a ver al niño, en su pesebre lleno de gloria, junto a su tata San José, junto a la Virgen María. Ha nacido el niñito Jesús, trayendo amor y paz. Ha nacido el niñito Jesús, trayendo amor y paz. Con su ponchito, su pantalito, con su chulito y hojotitas. ¡Qué bonito es mi niñito, que me alegra el corazón! Con su ponchito, su pantalito, con su chulito y hojotitas. ¡Qué bonito es mi niñito, que me alegra el corazón! ¡Qué bonito es mi niñito, que me alegra el corazón! ¡Qué bonito es mi niñito, que me alegra el corazón! Con mis remitas voy llegando cansado de caminar Con mis remitas voy llegando cansado de caminar Vamos alegres a ver al niño en su pesebre lleno de gloria Junto a su tata San José, junto a la Virgen María Vamos alegres a ver al niño en su pesebre lleno de gloria Junto a su tata San José, junto a la Virgen María Bailando, bailando, miñito Con su ponchito, su pantalito Con su chulito y homocita Qué bonito es mi niñito Que me alegra el corazón Con su ponchito, su pantalito Con su chulito y homocita Qué bonito es mi niñito Que me alegra el corazón Qué bonito es mi niñito Junto a su tata San José Qué bonito es mi niñito Junto a la Virgen María Qué bonito es mi niñito Junto a su tata San José Qué bonito es mi niñito Junto a la Virgen María Gracias por ver el video.